¿Qué tal? Buenas tardes. Durante los próximos días vamos a notar ese descenso importante de las temperaturas y también vuelven las tormentas, tormentas que podrían ser algo más intensas en la jornada del jueves. Pero vean esta tabla de esas temperaturas mínimas que tuvimos en la jornada de ayer y que hemos tenido hoy. Fíjense cómo en la mayor parte de todas estas capitales de provincia los termómetros han bajado. Por ejemplo, en Valladolid capital ayer tuvimos valores mínimos en torno a los 19,1 grados y hoy los valores mínimos a primeras horas han marcado 17,1. Donde sí que han subido esos valores mínimos han sido en las provincias situadas al noreste, concretamente en Burgos y en Soria. Por ejemplo, en Burgos ayer tuvimos 11,5 grados y hoy esos valores mínimos no han bajado de los 18,8 grados. Es en cuanto a las temperaturas y en cuanto al estado del cielo, como pueden observar, ayer por la tarde se formaron muchas nubes de tipo convectivo que afectaron a muchas zonas de la península ibérica. En cambio, esta mañana nos hemos levantado con cielos prácticamente despejados. Teníamos algunas nubes de tipo medio y alto que cubrían algunas zonas del este de la provincia de Soria, pero en general no han dejado precipitaciones. Si seguimos mirando más mapas, vemos este mapa isobárico y vean cómo el anticiclón se va desplazando hacia el interior de la península ibérica y concretamente las borrascas durante estos próximos días nos van a dejar tiempo algo más inestable con esas tormentas que podrían afectar y que podrían ser algo más intensas en la jornada del jueves. Y seguimos con este otro mapa que nos muestra esa temperatura y ese geopotencial a 500 hectiopascales, a unos 5.500 metros de altura. Observamos cómo esa vaguada se va a ir desplazando de oeste a este y nos va a dejar ese tiempo algo más complicado, más revuelto con esas tormentas. Y este otro mapa nos muestra a unos 1.500 metros de altura cómo se va a ir retirando esa masa de aire cálido hacia el este y va a ganar protagonismo esta otra masa de aire más frío que va a dejar ese descenso importante en los termómetros. Por lo tanto, hoy de momento tenemos que seguir hablando todavía de esos avisos de color amarillo en el sur de la provincia de Ávila, concretamente los valles del Tietar, del Alberche, ahí los termómetros todavía podrían seguir marcando los 36 grados. ¿Y qué es lo que va a pasar esta tarde en cuanto al estado del cielo? Pues observen en general, hablamos de esos cielos prácticamente despejados con algo de nubosidad, eso sí, de poca importancia, aunque como pueden ver en zonas del norte seguimos hablando de esas nubes que van a evolucionar un poquito más y que en zonas de la cordillera cantábrica y en el sistema ibérico podrían dejar alguna precipitación. Las temperaturas descienden, eso sí, de manera bastante notable, de hecho en muchas zonas esos valores máximos no van a superar los 34-35 grados. En la jornada de mañana hablamos también de esas nubes variables que podrían cubrir ligeramente el cielo de las provincias del centro y del sur y observen como esas nubes en la jornada de mañana, especialmente en zonas del norte, se van a desarrollar mucho más que en la jornada de hoy, dejando precipitaciones muy intensas, especialmente la montaña palentina y también al norte de la provincia de Burgos. Las temperaturas mañana a primeras horas siguen bajando y las máximas no van a experimentar grandes cambios. Hablamos de esos valores diurnos que se van a mantener en torno a los 31-33 grados. Seguimos como siempre destacando el tiempo que vamos a tener en nuestras respectivas provincias. Aquí en León, desde primeras horas del día nos vamos a levantar con cielos prácticamente despejados, pero por la tarde podrían crecer esas nubes de desarrollo vertical y dejar precipitaciones algo más intensas en zonas de Riaño y también en Valdelugueros. Las temperaturas en esta provincia, las mínimas van a descender y las máximas podrían subir. Nos desplazamos también por el norte y observamos ahora el tiempo que vamos a tener en la provincia de Palencia. Aquí, de nuevo, hablamos de esas nubes un poquito más compactas por la tarde que podrían dejarnos chubascos y que podrían venir acompañados con ese aparato eléctrico, como ya hemos dicho, en zonas del norte. En cambio, en el resto tendremos a nubosidad variable. Las temperaturas a primeras horas descienden y las máximas también van a seguir bajando en esta provincia. En Burgos seguimos hablando de esas nubes un poquito más desarrolladas en la comarca de las Meridades y también podrían desplazarse y afectar algunas zonas del centro de esta provincia. Al sur, como ya hemos visto, tendremos mucho más sol. Las temperaturas a primeras horas no van a experimentar grandes cambios y las máximas descienden. Por ejemplo, en Burgos Capital los termómetros a primeras horas marcarán 13 grados y las máximas 26 grados. Nos desplazamos ahora al este y observen el tiempo que vamos a tener en la provincia de Soria con esas nubes un poquito más desarrolladas al norte, concretamente en el sistema ibérico, que podrían dejar algún chubasco, pero en general serán bastante débiles. Importante destacar las temperaturas mínimas y las máximas continúan bajando. Por ejemplo, en Ágreda, esos valores diurnos no alcanzarán los 30 grados, un poquito más altas, por ejemplo, en Almazán con esos 33 grados. Nos desplazamos ahora al sur de nuestra comunidad y observen cómo hablamos en la provincia de Segovia con esos cielos prácticamente despejados. Hablamos de que en la jornada de mañana en esta provincia vamos a tener un día bastante soleado. En general, en cuanto a las temperaturas, las mínimas descienden, como en el resto de Castilla y León, y las máximas no van a experimentar grandes cambios. Por ejemplo, en el Espina esperamos valores diurnos que marquen los 30 grados. Nos desplazamos todavía más al sur y vean el tiempo que vamos a tener en Ávila. Seguimos hablando de esos cielos bastante azules. Vamos a tener un día muy parecido al de la provincia de Segovia. Las temperaturas mínimas descienden a primeras horas. Fíjense cómo todavía en Sotillo de Ladra de esos valores mínimos se van a mantener un poquito más altos con esos 19 grados y los valores diurnos, por ejemplo, en Ávila capital van a marcar los 30 grados, un poquito más altas como siempre en el sur con esos 34-33 grados. En Salamanca también mucho sol, algunas nubes que podrían aparecer por el oeste de esta provincia, pero en general no se esperan precipitaciones. Las temperaturas a primeras horas se van a mantener comprendidas en torno a los 13-14 grados, por lo tanto van a seguir muy parecidas a las que hemos tenido hoy y los valores máximos también. No van a experimentar grandes cambios en Alba de Tormes. Los tonómetros a partir del mediodía podrían alcanzar los 30 grados. En Peñaranda, en Bracamonte también, o como siempre un poquito más bajas en Béjar con esos 28 grados. Seguimos ahora en Zamora y vean, en zonas de montaña es más probable que esas nubes puedan desarrollarse un poquito más, aunque en esta provincia no se esperan precipitaciones. Aquí en la provincia de Zamora las temperaturas mínimas no van a experimentar grandes cambios y las máximas van a continuar bajando. Seguimos y nos desplazamos ahora por el centro de nuestra comunidad y en Valladolid hablamos de esos cielos prácticamente despejados. Tendremos algunas nubes en zonas del norte, concretamente en zonas muy próximas a la localidad de Villalón de Campos, aunque como en el resto de provincias del centro y en el sur nos esperan precipitaciones. Tanto las temperaturas mínimas como las máximas aquí en la provincia de Valladolid no van a experimentar grandes cambios. Seguimos con el avance para los próximos días. En la jornada del jueves hablamos de muchas nubes, de tormentas que podrían ser algo más intensas, especialmente por la mañana, por la tarde. Se podrían abrir grandes claros en prácticamente toda la comunidad. Importante destacar que vamos a tener también nubes en zonas del centro y en el sur, aunque esas precipitaciones no serán tan intensas como en el norte. Seguir destacando que las temperaturas mínimas y máximas seguirán bajando. En la jornada del viernes y en la jornada del sábado ya ven vamos a tener mucha más estabilidad, tendremos el cielo prácticamente despejado, salvo en zonas del noreste donde podríamos ver crecer esas nubes de tipo convectivo, aunque nos esperan precipitaciones. Y también el viernes y el sábado notaremos un descenso importante de las temperaturas. Como siempre, terminamos con esas fotografías que ustedes nos envían y nos mandan a nuestra cuenta de correo electrónico y también a Twitter. La primera fotografía nos la envía Adrián Escobar y podemos observar esos cielos con intensa calima que reducían bastante la visibilidad. Seguimos en Segovia, pero vista desde otra perspectiva y vean también cómo la calima dejaba el cielo muy turbio. Desde Twitter, Ana subía esta imagen de las tormentas eléctricas que afectaban a las provincias del sur de Castilla y León. Concretamente, esta imagen está tomada desde Salamanca. Y por último, Marcantonio nos muestra también esas tormentas secas que afectaron a Palencia capital. Ya lo saben, bajan las temperaturas y vuelven las tormentas. Pasen buena tarde, nos vemos luego. ¡Gracias!